Bueno, os voy a enseñar en este vídeo por qué ir en concreto con Deckard a la build que yo me hago ¿Por qué? ¿Y qué build que me hago? Bueno, este en concreto da un poco igual Aunque este tiene la ventaja de que añade un 20% de poder Y esto se va a traducir luego en más daño y más curación a los compañeros Más daño a enemigos y más curación a los compañeros Por tanto, este es muy interesante Este daría un poco igual, pero bueno Rubí, ¿por qué rubí y no este? El de los escudos puede estar muy bien A mí me gustaba bastante Pero este, porque cada poción que suelta Curá 548, no puede ser ¿Sí? 548 exactamente Esta cura 592, estas curan 548 De hecho, cada mini poción de estas Vamos a ver Cada una, es que claro, son 3 pociones por cada héroe golpeado Entonces, claro, cuanto más héroes golpeas Mejor, porque más curación vas a dar Esta, este talento, ¿qué hace? Este, cada vez que golpeas a un enemigo Te reduce, con la W, te reduce el cooldown de la E Entonces, claro, puede ser bastante Vamos a poner una E Tiene 16 segundos Y ahora vamos a golpear ¡Ping! ¿Qué ha pasado con el cooldown? Ha bajado totalmente Entonces es un expande, es brutal Y en la E, toda esa área es una zona tremenda Porque los enemigos lo que van a hacer es intentar evitarla Y si hable el hecho de tener que moverse a cosa hecha Para no quedar bloqueados Eso ya es horrible para una teamfight Eso ya es muchísimo ceceo Y si los enganchas se quedan parados Lo cual también es muy horrible Por eso la gente prefiere huir Esto daría igual la ulti Segundas circunstancias, cada uno puede elegir cualquiera Esta me gusta, esta porque Aunque esta puede ir bien Si van los compañeros muy cerca entre ellos Puedes curar más de uno a la vez Lo que pasa es que No te garantiza que vayas a curar más de uno a la vez Esta, sin embargo Si las dejan dos segundos quietas en el suelo Es que cura más del doble Como veis, más de 100% 120% extra No cura un 20% extra No, cura más del doble Por eso esta merece mucho la pena Que queda dos segundos Y los dos segundos se ha hecho grande Y cura más del doble Y este, este Bueno, es que este talento Si pillas a más de un héroe Como vais a ver Si pillas a un héroe Le va a hacer de daño Lo va a decir ahora aquí 3, 4, 2 Vale, 3, 4, 2 Vamos a dejar que esto se resete Bueno, primero voy a darle a este Da igual, en total se va a resetar 1200, esto también Hay que tener en cuenta que el rubí Aparte de las pociones Duplica el daño del cubo Hace el doble de daño el cubo Vale, y ahora vamos a enganchar a dos Era 300 y pico Enganchando a uno 300 y pico cada uno Aquí es Mil y pico cada uno De 300 y pico cada uno Mil y pico Con más motivo La gente va a intentar salir Porque es que Bueno, si son conscientes Si te han mirado el talento Y saben que vas a este talento Y si no se salen Les metes una de daño brutal Claro, tienes que enganchar a más de uno Pero si le enganchas Daño extra Mil y pico Cada uno O sea, son 2000 de daño A la de gratis Porque el mínimo son dos Y este talento también es muy importante ¿Por qué? Porque produce el cooldown de este Este es un cooldown El 20 segundos Lo subieron Porque estaba muy roto Antes era como un par de segundos Más que el cubo este Pero dijeron Uff, la gente se lo está eligiendo Mucho, demasiado No, no, no Lo que hicieron El subirle el cooldown Para que la gente Se piense Piarse otros talentos O para que no esté tan roto O simplemente para que esté menos roto Y la gente también se plantea Utilizar los otros talentos En cualquier caso Mucha gente En el nivel 20 Tiende a utilizar el de El botón de flash También esta dicen que es buena Bueno Es buena en situaciones concretas En las que usan la ulti En situaciones muy, muy, muy concretas Es buena porque Una vez que se despiertan Los enemigos que han quedado atrapados Son 3 segundos de silencio Que créeme 3 segundos de silencio Se nota mucho Sin embargo Esta es continua Esta es continua ¿Qué pasa? Que estás Pum Golpeas Tal 3 segundos En muy poco tiempo En muy poco tiempo Tienes otra vez activa La habilidad Y además Tened en cuenta Que no tengo reducción De Que Que la pasiva De Deckard Hace que si tienes aliados cerca Tus Tus cooldown Bajan más rápido Bajan Un 50% más rápido Es decir Si tú estás con tu equipo El cooldown es menor que este Es un spam brutalísimo Porque está el cooldown Bajando el doble rápido En vez de 3 segundos En 1,5 segundos Entonces Pum Pum Y así Pum Y pum Claro Esto sí Pero es que La cuestión es El cooldown La reducción de cooldown Va con esta Y este Este es más difícil De esquivar Este es más rápido Este se tarda mucho Este Voy a probarlo aquí Bueno Tarda mucho En cerrarse Entonces Normalmente da tiempo Salvo que te lleves slow Da tiempo a salir Pero Es que da igual Solo el efecto zoneo Ya es suficiente Luego aparte Pum Esto Esto Este da igual Porque su reducción de cooldown Va simplemente por este Y por el tener a los aliados cerca Por lo tanto Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar El spam De la W Tengo un aliado cerca Tengo un aliado cerca Se debería notar Pero bueno Es bastante spam Como veis Solo que esto va un poco Pum Ahora Eres tonto Malfurion Vengo yo Y se va el Malfurion Que quiero probar esto Es que es daño extra Cada vez que hago esto Es daño extra Estoy haciendo más daño Estoy ofreciendo Cada vez que golpeo a un héroe Estoy ofreciendo más curación A mis compañeros Curación Curación Pociones Es que esto Está rotísimo Está rotísimo También está muy roto Este con su talento De No lo tiene Pero el talento Que tiene de la E Que mete un slow brutal Al mente Y por eso elijo yo Esta Estabil Me parece mucho mejor El tener El cooldown Muy bajo De esto Y ir soltando pociones Así Que son muchas Son Dos pociones de estas Curan lo que cura esa Casi O Dos pociones de estas Curan Más que esta Seguro Casi el doble Es decir Antes de que Antes de que se transforme Entonces claro Daño extra Porque es daño extra Y no solo es daño extra También es el slow Que meten Es más ceseo Es más daño Y es mucha más curación Como veis En una team fight Esto está Rotísimo Mucho más que tener Pociones permanentes Ay Es que La poción Sigue ahí No necesito No Está más roto El estar así Continuamente Que el estar ahí Con las pociones Que no se acaban Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí